Si fuiste uno de los afortunados que tuvieron uno de los primeros Switch que salieron en el 2017, lo más probable es que hayas comprado tu consola junto con alguno de los títulos de primera línea que estaban en el mercado. Tal vez pasaste decenas de horas explorando Hyrule en Breath of the Wild, te reventaste los globos de Don Pepe o tal vez andabas echando unos arrancones en Mario Kart. O como en mi caso, tal vez jugaste mucho ARMS. ARMS ARMS era la nueva IP de Nintendo que pretendía ser el nuevo Granny Sport, apoyándose de sus mecánicas únicas, un excelente score y diseños novedosos. ARMS quería hacer a los juegos de pelea lo que Mario Kart es al género de carreras o Splatoon al género de los shooters. Sin embargo, después de un moderado éxito de ventas, ARMS no logró llenar las expectativas de Nintendo, quien quería que junto a Smash y Splatoon fueran su bandera de entrada al mundo de los eSports. Y a tres años de su lanzamiento, realmente pocos hablan de este juego. Aunque bueno, eso por fin va a cambiar. Esto es Xenotops, el show de datos que no sabían y que ahora van a saber. Y estas son las 10 cosas que no sabían sobre Min Min, la nueva edición de Super Smash Bros. Ultimate. Comencemos. Punto Número 10 El 8.0 Y empezando con el top, vamos a hablar un poco de los grandes cambios que trae Min Min consigo, ya que como sabemos, cada vez con la llegada de un nuevo DLC, también vienen muchos ajustes y buffs en el juego. En esta ocasión recibimos un importante número de buffs de varios personajes, entre los cuales se encuentran King K. Rool, Falco, Captain Falcon, Pete, Dark Pete, Aldeano, Mewtwo, Diddy Kong, Marth, Planta Piraña y hasta Bayonetta. Ay no. Lo cierto es que muchos de estos buffs pueden ser importantes o bastante menores, todo eso depende de cómo se vaya explorando en la meta. Pero si alguno de estos es tu main, sería muy bueno que practiques cuáles son las modificaciones y cómo adaptar tu forma de juego para sacar el mayor provecho de estos buffazos. Punto Número 9 La campeona indiscutible de ARMS Cuando se anunció en el direct pasado que el primer personaje del segundo pack del DLC sería un representante de ARMS, hubieron muchas especulaciones sobre quién sería. Mientras muchos descartaban de manera casi inmediata al protagonista Spring Man, también habían muchas inclinaciones por personajes como Ribbon Girl, Twintail o Ninjara. Según Sakurai, esta decisión recayó sobre el productor del juego, Kosuke Yabuki. Lo cual seguramente fue complicado, ya que él en múltiples entrevistas ha mostrado una incapacidad para decidirse cuál es su personaje favorito del juego, ya que con cada entrevista que le hacían cambiaba una y otra y otra vez, ya que según Sakurai, todos son el protagonista en ARMS. Lo cual nos lleva a suponer que el verdadero elemento decisivo sobre quién sería el representante fue el concurso de popularidad que se celebró en las redes de Japón, lo cual colocó a Min Min como el personaje favorito entre todos los fans. Punto Número 8 ¿Quién es la amante número 1 del ramen? Min Min sería la primera personaje de origen chino en Smash Brothers, cosa bastante visible, no solamente por su vestuario, sino que constantemente le gusta exclamar, ¡Woo ai la mien! Lo cual se traduce el chino a, yo amo el ramen. Min Min es una joven de 18 años que nació con la habilidad ARMS, la cual le permite a quienes la poseen estirar y contraer sus brazos a voluntad, y gracias a un equipo especial desarrollado por los laboratorios ARMS, les permiten competir en competencias de la copa ARMS. Sin embargo, al igual que otros peleadores, Min Min no solamente tiene un gusto por los combates, sino que aspira algún día a tener su propio restaurante especializado en ramen. Punto Número 7 Controversia en Nintendo Como ya mencionamos, hubo mucha especulación acerca del representante de ARMS en Smash. En Occidente, además de Min Min, Twintel figuraba como una de las candidatas favoritas para ocupar este puesto, especialmente por su... ...interesante diseño. Este amplio y dedicado fandom, sumado a que es 2020 y aparentemente todo tiene que ser controversial, le causó un par de problemas a la compañía. Una vez realizado el anuncio de que Min Min sería la representante de ARMS y no la peleadora francesa, empezaron a circular muchos comentarios acerca de si la decisión de Sakurai estaba basada en algún juicio racista, especialmente dado los eventos de las últimas semanas en Estados Unidos. Naturalmente, estos comentarios no podrían estar más alejados de la realidad. Esto porque el desarrollo de Min Min debió haber empezado hace ya varios meses, eso sin mencionar que ya existen otros ejemplos de personajes de color en Smash Bros. Ultimate. Punto número 6. Un soundtrack imperdible. Nintendo nos ha dado últimamente unos soundtracks muy icónicos, desde el sonido épico y inmenso de Breath of the Wild, hasta las juveniles y explosivas canciones de las Squid Sisters en Splatoon, y esto no es nada diferente en ARMS. El soundtrack compuesto por Atsuko Asahi y Yasuaki Iwata, tiene un toque deportivo muy similar a los himnos pamboleros, y que sin duda llenan de energía todo el campo de batalla y te van a hacer que te levantes a bailar, siendo entre todos estos temas los más recomendables el ARMS Grand Prix, el Ramen Bowl y mi favorito personal, Ninja College. Punto número 5. Spring Stadium. El escenario representativo de ARMS es curiosamente el escenario insignia de Spring Man, el Spring Stadium, en lugar de ser la arena de Min Min, el Ramen Bowl, lo cual se agradece bastante, porque no creo que nadie quisiera otro escenario como Green Hill Zone 1. El Spring Stadium es muy similar a Smashville, pero con techos en las esquinas de las partes superiores, resortes que no solo te dan impulso, sino que te convierten en un proyectil humano, e ítems que son entregados durante la batalla. Este escenario podría sin problema volverse un favorito en la escena casual. Por otra parte, es muy probable que el escenario no sea elegible para la escena competitiva, debido a que sus techos podrían ser algo problemáticos, y que a la escena competitiva de Smash realmente no le gusta la diversión. Punto número 4. El personaje más único de Smash. El extenso roster de Smash da cabida a un sinfín de movimientos que toman inspiraciones de los juegos de donde provienen los personajes, mismos que le dan a cada personaje una sensación distinta los unos de los otros. En el caso de los personajes que provienen del género de peleas, esto es aún más cierto. Terry, Ryu y Ken se manejan de la misma manera que en sus juegos originales, y Min Min no va a recibir un trato diferente. Al igual que en su juego, la amante del ramen controla ambos brazos por separado. No es muy rápida en la tierra, y su control aéreo es bastante limitado. Sin embargo, aprovechar la distancia y calcular bien cuándo usar cada brazo, va a ser la clave para la victoria con este personaje. Esto provoca un cambio de gameplay bastante diferente, y algunos podrían llamarlo raro, sobre todo comparado con lo que previamente estábamos acostumbrados a ver en Smash. Por lo cual sin duda Min Min se merece el título del personaje más único y detergente de Smash. Punto número 3. Bracitos. Obviamente el elemento más importante de un personaje de ARMS son sus brazos, y la mecánica de intercambio de puños era fundamental en ARMS. En este caso Min Min viene con tres juegos de puños diferentes, los cuales pueden ser intercambiados en el brazo derecho a lo largo de la partida. El primer puño que vamos a revisar es el Chakram, el cual consiste en un tipo de puño que lanza lo que parece ser un kunai con trayectoria elíptica, que regresa a su punto de origen. Este puño es ideal para plataformas o lidiar con enemigos que saldan mucho. Es el más débil de los tres, y el único que tiene problemas para detener algunos tipos de proyectiles, por lo cual podemos verlo como un puño un poco más táctico. El segundo puño es el puño bala, el cual es el más lento de los tres, así como el que genera mucho más daño. Este puño es ideal para confirmar kills, y tiene la ventaja de que ignora proyectiles débiles y medianos, y a los proyectiles grandes los puede tener sin ningún problema, lo cual te puede dar muchas ventajas considerables. Y por último el puño dragón, el cual le da la mayor distancia y rango de los tres puños en su forma normal, y cuyo smash puede extender la caja de impacto con su rayo láser. Su velocidad es media y su ataque es muy lineal, y también es el único puño que puedes llevar en el brazo izquierdo. Sin embargo, después de un tiempo, este mismo brazo se convierte en un brazo dragón, lo cual aumenta tanto el rango como la fuerza del golpe. Punto número 2. No pierdan el suelo. En las batallas de ARMS, rara vez se contemplan combates aéreos, y si bien mecánica y Twintel tenían habilidades que les daban ventajas aéreas, lo cierto es que este tipo de deporte se da mucho mejor en tierra. Por esto mismo no es de sorprender que Min Min tiene un juego aéreo muy lineal, así como un recovery bastante limitado. Siendo esto, no va a ser muy raro ver que tus enemigos traten de aproximarse desde arriba, por lo cual siempre es muy importante contemplar todas las opciones que tienes cuando eres Min Min, y eso es hacer el uso de tu especial arriba cuando estás en el suelo, lo cual te permite ganar altura y atacar o reposicionarte dependiendo la situación, así como aprovechar tu aéreo hacia abajo, y mantener siempre la su sana distancia, lo cual dependiendo del oponente va a ser pan comido o todo un reto. Punto número 1 El verdadero demonio de la distancia Parece que Sakurai tiene alguna obsesión extraña por darle cada vez más rango a cada personaje que aparece consecutivamente en Smash Bros. Ultimate, Shulk, Korin, Planta Piraña, Peli y ahora Min Min son ejemplo de esto. Esperemos que esta obsesión se acabe pronto, ya que Min Min tiene el potencial para controlar la mitad del escenario sin necesidad de moverse. La clave con este personaje ya se medir bien las distancias y entender qué ventajas te proporciona cada puño diferente, aprovechar su inmenso agarre, la fuerza y el ángulo que te proporciona cada puño, siendo que el puño dragón puede atacar justo al otro lado del escenario con su rayo láser sin ningún problema, mientras que si estás en la posición correcta, Chakran puede arruinar casi cualquier intento de recuperación fuera del escenario y subestimar por un milímetro el alcance de la bola-bala puede terminar en una muerte directa. Siendo esto, Min Min ciertamente no es invencible y si logras posicionarte correctamente y lo suficientemente cerca, basta casi con un empujoncito para deshacerte de ella. Pero ahora que les toca a ustedes, almenoides, ¿qué opinan de Min Min? ¿Será la nueva top tier? ¿Será el rincón del olvido junto con la planta piraña? ¿Qué les parece este único y curioso personaje? Díganoslo en los comentarios. Yo soy Javidu y estos fueron los Xenotops. No olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita no olviden de 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 suscribirse y activar la camp